La información sobre quién está disparando es muy confusa dentro de la ciudad de Gori hay un ambiente de guerrillas y casi toda la población está huyendo por miedo por carretera y también a pie incluso con las maletas en las manos. En esta casa hay 38 personas albergadas por una ONG georgiana. Llegaron hace tres días, pero lo que no saben es cuándo podrán regresar a casa. Esta población lleva aquí aislada ya casi cinco días y esta es de la poca ayuda humanitaria que ha podido llegar hasta el momento a esta ciudad que está sitiada. Hay controles rusos en casi todas las entradas. En teoría y según los acuerdos de paz, las tropas rusas deben abandonar hoy Gori, pero no ha sido así. Aquí sobre el terreno ha habido algunos problemas y las tropas rusas se niegan a abandonar esta ciudad.